La tarde de este jueves, después de casi dos días de paro, miembros del sindicato de transportistas retiraron los bloqueos de las instalaciones de servicios públicos municipales, así lo informó el líder de transportistas, Sergio Rodríguez. Después que el pasado miércoles, un grupo de transportistas bloquearan las instalaciones de servicios públicos municipales debido al incumplimiento de pago y adeudo por parte del ayuntamiento de 1.4 millones de pesos a 45 trabajadores del sindicato de transportistas, este jueves se llegó a un acuerdo de pago con las autoridades. Sergio Rodríguez, líder de transportistas, mencionó que se logró llegar a un acuerdo con la administración a cargo de Rubén Muñoz de pago semanal, aclarando que en caso de haber cualquier incumplimiento o retraso en el pago, volverán los bloqueos en las instalaciones de servicios públicos municipales, y no nos moveremos hasta que se liquide el pendiente, manifestó el líder. Tras el acuerdo pactado entre el sindicato de transportistas y la administración de Rubén Muñoz, se espera que este viernes 12 de febrero se reanuden las actividades de recolección de basura en la ciudad de La Paz, por lo que se le solicita a la ciudadanía estar al pendiente de los horarios de ruta. Con imágenes de Bismarck Moirón, reportó para CPS Noticias, Rocío Casas.